Y llegó el sabor Se llevó mi pollo, el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo, el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y como dices, ¿qué es? Los Chepetones de Jorge Tosquio Venga, venga Se llevó mi pollo, el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi pollo, el gabe y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te llevaste mi polla Gabilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te llevaste mi polla Gabilán Si me devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Gabilán, Gabilán, Gabilán